Chiles rellenos de queso Buenas tardes mi linda gente cocinando con luciado les voy a mostrar como preparo chiles rellenos de queso con crema, acompáñenme les voy a mostrar los ingredientes Estos son las clases de chiles rellenos que yo voy a hacer, aquí tengo 7 jalapeños 5 poblanos queso panela el necesario, 8 huevos medianos la mitad de una cebolla medianita aquí tengo para hacer la salsa de crema 4 jitomates, 5 ajos y 200 gramos de crema lo primero que voy a hacer voy a poner aquí a hervir el jitomate con los ajos los chiles acá le voy a prender al comal y los voy a poner a hacer aquí aquí ya puse a asar todos los chiles aquí los va a ir uno volteando así que se hacen bien asados y luego los voy a poner en una bolsa de plástico a que suden para poderles quitar la la cascara y aquí voy a prender el fuego y voy a poner el agua en cuanto empiece a hervir el agua le voy a poner los jitomates y los ajos y ahí en cuanto rompa el hervor voy a dejar que hiervan 10 minutos ya empezó a hervir el agua ya voy a poner aquí los jitomates y los ajos también aquí los voy a dejar por 10 minutos ya están aquí los jitomates ya les voy a apagar para que se vayan enfriando para poderlos licuar junto con la crema si no se corta mi gente aquí ya empecé a limpiar los chiles así se me van quedando miren yo no le estoy retirando todas las la semilla eso es al gusto si ustedes desean se las pueden retirar todas yo nada más o sea unas pocas y así sucesivamente mi gente y aquí con un cuchillo así de ladito rápido se le quita la miren la cascara mi gente mire ahí los dejé 7 minutos en la bolsa que se sudaran y así sucesivamente ahorita les muestro cuando ya haya terminado para ponerles ahorita el queso ya terminé aquí de limpiar los chiles ahora ya los voy a rellenar de queso y voy a cortar también la cebolla en medias lunas para sofreír el jitomate con el ajo y con la crema voy a rellenar un chile poblano y con la cebolla ustedes les van a poner un picadientes o lo que ustedes deseen o así miren mi gente así ahora voy a a rellenar un jalapeño o un chile cuaresmaño como ustedes lo conozcan este así lo voy a rellenar no pasa nada y así sucesivamente hasta terminar mi gente ya terminé de rellenar los chiles de queso ahora aquí ya le voy a poner el jitomate junto con los ajos acá voy a poner la cebolla a que se sofría nada más le puse poquitito aceite el más mínimo aquí le voy a dejar unos 2 minutos que se caramelice un poco y aquí hay disculpen por moverlos tanto pero como yo grabo sola aquí voy a a poner en el vaso de la licuadora la crema y voy a llevar a licuar recuerden que el jitomate debe de estar frío si no la la crema se se corta ya voy a licuar el jitomate junto con los ajos y la crema y acá la cebolla ya ya está ya le voy a poner aquí la crema con el jitomate miren nada más que delicia aquí la voy a dejar que se sazone 10 minutos le voy a poner sal con ajo con perejil nada más poquita ahora voy a separar las yemas de las claras así mi gente hasta terminar aquí ya están las claras acá están las yemas y ahorita ya voy a empezar a batir sucesivamente hasta que al levante quede esta en punto de nieve sucesivamente hasta que al levante quede esta en punto de nieve así así me quedó aquí ya está listo el huevo ahora ahora ya voy a empezar a capear los chiles acá yo ya le prendí el fuego a la cacerola ya se está calentando el aceite y ya voy a empezar a capear los chiles y ya voy a empezar a capearlos mi gente ok mi gente aquí ya voy a empezar a capear los chiles recuerden recuerden que yo aquí ya todo aquí en la mesa ya está todo todo limpio y así sucesivamente hasta terminar mi gente aquí están los primeros chiles que ya saqué miren nada más que delicia aquí le puse servilleta para que se escurre toda la grasa y acá mi crema ya está hirviendo la tengo bajito así me quedaron los chiles rellenos de queso los voy a acompañar con un arroz rojo con chícharo y acá está mi salsa de crema y acá está mi salsa de crema miren nada más que delicia mi gente así me quedó miren nada más que belleza miren nada más que belleza y acá está ya la presentación miren miren aquí no voy a yo a poner este los chiles en allá en la salsa de crema sino que aquí individualmente se va sirviendo miren nada más espero y les gusta el video mi gente voy a probar estos deliciosos chiles rellenos de queso en crema mmmm que delicia mi gente espero les guste el video den manita arriba comenten compartan suscríbanse a mi canal cocinando con luciao en youtube y en facebook y sigan participando para la rifa nos vemos hasta el próximo video mi gente bendiciones y y y y y y y